Es que vamos a bailar ese tema que no he bailado, ese tema en la versión de la sonora bonita Ahora vamos a bailar con Willy Sancedo, con sabor a salsa, con sabor al berraco Agarramos tu aleja, si, en los tarros de mi pulpo Mambo y Pachanga Escuchense como se llama ese tema, Willy Sancedo y el berraco con sabor Baila, 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 mambo, baila, baila, mambo y Pachanga Baila, 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 mambo, baila, baila, mambo y Pachanga Para que baile la gente, traigo este mambo caliente Lo tocaba Pérez Prado y también Tito Puente El mambo con la Pachanga salió de Cuba, señores El chachacha y la malanca para todos los gozones Baila, 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 mambo, baila, baila, mambo y Pachanga Baila, 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 mambo, baila, baila, mambo y Pachanga En 1920 nace en Cuba, señores Muy sabroso mambo para los bailadores Ahora yo traigo mi mambo con un toque diferente Echale esa manzón Al que le dio Pérez Prado y también Tito Puente Rico y sabroso que suena mi mambo Rico y sabroso que suena mi mambo Rico y sabroso que suena mi mambo Echale compas de Jamborco Que suena mi mambo Rico y sabroso que suena mi mambo Y toda la gente lo está bailando Rico y sabroso que suena mi mambo Con Willy Sanzero lo está vacilando Rico y sabroso que suena mi mambo Echale toallita bacoto La enfermera doctora del sabor Pero que sabor es A mi que me cuide la enfermera Venga lo que me gusta El mambo y la machenga Llegó mi compadre la fleximanía Esa noche Rico y sabroso que suena mi mambo Willis del cielo lo viene sonando Rico y sabroso El putas y son de presente con nosotros Willis del cielo lo viene sonando Mambo, 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 mambo Baila mambo Y seis Organización busca fiesta el sol El pepe y los rocalocos Allá nos vemos primero de noviembre con los rocalocos San Pedro Martín Rumba caliente Y el verraco Cada quien con su equipo es Es sabroso que suena mi mambo Yeah El caballo Rito caliente Poblincita del cielo lo viene sonando El caballo El caballo ¡Qué bonita rueda, eh! ¡Uno sabroso! ¡Venga lo que me gusta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue sabroso que suena mi mambo! ¡Juega, Willy! Willy, sencero, no viene sonando ¡Lleva sabor! ¡Sigue, sigue sabroso que suena mi mambo! ¡Para Club Atlántico de la Salsa de Xochimilco! ¡Sí, sencero, no viene sonando! ¡Para de la solción presente! ¡Che, me verraco de corazón! ¡Mambo, mambo, 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 mambo! ¡Ajá! ¡Llegó el borrego para Chendo Largenita! ¡La pura verdura del caldo! ¡Dicen! ¡Cómo dicen! ¡Baila, baila, baila, baila mambo! ¡Baila, baila mambo y pachanga! ¡Baila, baila, baila mambo! ¡Baila, baila mambo! ¡Venga el sábado! ¡Baila, baila, 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 Willy Sánchez no lo viene sonando Sigue con Samo Para ti somos mis rinchas Desde la Nueva Aragón El chilejo madre comandante Gaby Y sus amigos del barrio Mi compadre Puerto Pai Ya se la está curando mi compadre Baila 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 mambo y pachanga Baila 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 mambo Baila baila mambo Mira que se va Rico y sabroso que suena mi mambo Willy Sánchez no haciendo música Rico y sabroso al compás del barrio La bus del barrio Sandra Mora Que tiene la Sandra Mora Que a toda hora Llora que llora Yo sufro por esa guitarra Diseño Osvaldo Gracias por invitarnos A la gente organizadora Mi canal Toñito Macombra Sonido a las tumbas Y por supuesto a toda la gente Que se reúne Jueves a jueves Este lugar que se está volviendo Todo un clásico Nada más y nada menos Los tarros de Huipulco Un saludo A todas las páginas Sonideras A toda la gente De sus canales de Youtube Para que sea Bermuda Discoteque Por supuesto A mi canal Video filmaciones Bengi Que nos invitamos A que visiten El canal de mi canal Video filmaciones Bengi No sabíamos Por casualidad Descubrimos Que ya estaba por ahí Su canal de mi canal Video filmaciones Bengi Para que lo visiten Y encuentren Lo mejor de la música De los sonidos Ahí chequen el dato Para que sí Discos Bengi Ahí está ya En el Youtube Para que Pues la gente Que guste por ahí Visitarlo Ahí está Por lo mejor de la música De la familia Sonidera Saludo a mi canal A Fleximanía Hoy nos acompaña Claro que sí Un saludo a mi canal A Fleximanía También como siempre En los mejores eventos Enviamos un saludo esencial A través del verraco De los sonidos En México En esta gran ocasión Vamos bailando De música Cubana 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 Hace falta una guaracha Y se la vamos a dedicar Al público Que le gustan Estas grabaciones Y por supuesto A toda la gente Que está bailando Y gozando con nosotros Aquí en aniversario De diseños Wow Que bonito tema Que canta Celia La Grande Acompañado de la mami De Matal Acompañado de la mami Acompañado de la mami